Yo no te iba a los sitios móvil lines. Sí, sí, es cierto. Y tranquilazo, normal. Ahora en el sitio vamos. Y tú me dices, oh, carroncho, ¿qué es eso? ¿Quieres avanzado, carroncho? Soy avanzadito porque me echo un poquito de base, sobre todo para la audición. ¡Oy! ¡Que fonce! Pero bueno, ¿estás buscando en qué? Deja de broncear, carronchino. Deja de broncear. Ok, Carlos. Eric, come, baby. Ahora en vivo. Ajá. El carajo que loco presenta el gutupla. En vivo. Vamos a darle gutupla por detrás. Bueno, por aquí. ¿Qué hago? Ay, Dios mío. ¿Cómo dice? Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. ¡Ah! Mírala como se soba, se soba, se soba, se soba y se baja. ¿Qué? Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. ¡Ah! Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. ¡Ah! En el lujo tranquila. Como un trago. La nota se me sube y se me va pegando. Con mis ojos sobre este güey. Mi cama ya la veo. Prepárate, morena. Vamos a hacer un video. Oh, oh, no. No sé si te entorno. Está bien rica, pero no me conformo. Te quiero extraño la tengo. Ya dono, aquí tengo tu pan así que esperes de ese. Oh, oh, oh. Quiere que le den castigo. Dale, dale duro, duro, duro castigo. Oh, oh. Quiere que le den castigo. Dale duro, dale duro, duro castigo. Oh, oh. Se comencé a quitar los zapatos. Ahora se ha soltado el cabello. Se pega de cintura un poquito. Y comienza con duplar con el ritmo. Duplar, 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 duplar. Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Oye, me Galoncho, te paso la rola No te preocupes, mira, vamos a darle bola Galoncho, mételo con flow Vamos a darle duro, duro, duro Que está sonando el embo Mételo, Galoncho Oye, qué buena, rey Si te win de vivo, te sale mejor, ¿ah? Ay, ay Y ahora va a ser el lyrics Eso, vamos con Galoncho Oye, Galoncho, tú estás viendo eso Tú estás viendo eso, Carlos Esa chica tiene tremuela picada, mi hermano Vamos a darle dupla por detrás This is the Remy Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Dile que al hecho A esa nena le gusta bailar Cuando Galoncho te va a tocar Todo el mundo para el suelo ya Porque nosotros tenemos dupla Dupla, 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 dupla Dupla, 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 dupla Dupla, 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 dupla Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Yo te doy cucú, yo te doy tata, yo te doy fla, bla, yo te doy cocú, yo te doy tata, yo te doy fla, bla, bla, bla Cútupla, 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 cútupla Oye mega loncho, tú sí que estás blavo, no te preocupes mira que yo lo hago Aquí metiéndole con el cútupla, no te preocupes que eso ya se va a acabar Así que mire, dale, dale duro castigo, oh oh, quiere que le de castigo Dale, 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 duro castigo Oh, oh, se comenzó a quitar los zapatos Ay, Dios mío, ay, Dios mío What a Pitu Barry What a Pitu Barry What a Pitu Barry What a Pitu Barry Ay, 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 recito Que tal, recito